Dile que no se subimos conmigo, dile, habla, está mal, dice, está por el fredor, sí, sigue. Más o menos, ella ha encontrado un trabajo, pues. María le dio un trabajo, pero dice que no ha ido, que estaba mal, y ya, bueno, ella ha perdido esa oportunidad, y ya encontrará igualito.